Ya está disponible en la librería latinoamericana y caribeña, en acceso completamente abierto y gratuito para su descarga, este nuevo libro, siempre fue sobre nosotras, que es un libro dedicado a las mujeres que alzaron la voz para denunciar la violencia política de género. Hablábamos hace algunos minutos de nuestra última entrevistada del día de hoy, la posibilidad de ir haciendo un recorrido, en este caso, por las publicaciones de Claxo, un sector que tiene un nivel de crecimiento enorme, semana tras semana. Es la novedad editorial. Pero si ustedes viesen la cantidad de libros que salen semana tras semana, verían el trabajo enorme que hay atrás de eso. Fernanda Pampín, responsable de editorial de Claxo, bienvenida al Info Claxo nuevamente. Qué bueno tenerte aquí después de la conferencia. Estuvimos ahí hablando en la conferencia, pero, bueno, fueron días muy intensos. Pero esa es la vuelta al programa oficial. Buenas tardes, Gustavo. Estamos de regreso. Sí, estábamos todos muy contentos con esos días agitados, pero en que la pasamos muy bien y disfrutamos de encontrarnos con todos nuestros lectoras y lectores allí en Ciudad de México. Y en ese sentido, Fernanda, felicitaciones, porque realmente has desarrollado un despliegue fenomenal en esa feria del libro que llevaste adelante, en esa carpa hermosa, pero con tantos representantes de diferentes editoriales, organizaciones que estuvieron ahí y que realmente fue uno de los lugares más visitados. Pero siempre había cientos de personas recorriendo la carpa de la feria del libro. Así que pedirte, aparte de felicitarte, pedirte un cierto balance sobre lo que fue ese espacio que realmente fue muy, pero muy interesante y que entiendo que para vos también haber sido un lugar muy valioso más allá del cansancio y la intensidad de esas jornadas. Sí, realmente estamos todos muy contentos y contentas porque creo que la feria del libro en algún punto fue un lugar de encuentro de la conferencia. Todos estaban ahí, todos pasaron en algún momento, algún día, por la feria del libro. Y sí, es cierto, había casi 40 expositores entre editoriales independientes de América Latina con diferentes proyectos de diferentes países, incluso de España, en América Latina, Caribe y España, instituciones, y nuestro stand donde pudimos compartir y tener en exhibición más de 200 títulos, ¿verdad? Más de 200, no, te diría casi 300 títulos impresos del catálogo de Claxo para que pudieran acceder los investigadores, los alumnos, los visitantes de la feria. Y compartimos espacio allí también con InfoClaxo y con ese lugar que tuvimos de rueda de vinculación de profesionales donde dos de las jornadas de la feria pudieron encontrarse libreros, distribuidores, bibliotecarios, directores editoriales de centros miembros, que hubo muchísimos que se acercaron a conversar con nosotros, acercarnos propuestas que ya estamos llevando a cabo. Es decir, que fue una feria súper fructífera y donde también pudieron acercarse entre ellos y conocerse y establecer nuevas relaciones, que era lo que veníamos diciendo desde hace meses. El libro tiene problemas de circulación en América Latina. Tenemos, Claxo tiene que hacer algo para eso. Y Claxo hizo algo, acercó a todos estos actores que hoy ya se pusieron en movimiento. Entonces, estamos muy contentos porque, además de eso, hicimos ese ciclo de charlas sobre el ecosistema del libro en América Latina con referentes de muchos países. Y también, digamos, si querés te puedo contar un anticipo que desde ese ciclo de charlas que pensamos sobre los estudios sobre el libro y la cultura escrita, vamos a generar un volumen que va a salir antes de fin de año sobre el libro desde diversas perspectivas, contando los mecanismos de producción de los libros, su circulación, las políticas públicas relacionadas con él, las políticas de la lengua, la vinculación con nuevos formatos de difusión. Porque, bueno, tuvimos la oportunidad justamente de tener todos esos especialistas ahí y decir, bueno, pensemos juntos una nueva publicación para el área que refiera a todas estas cuestiones. Creo que es algo en lo que tenemos que seguir pensando todavía. Y, además de todos los participantes de las charlas, estamos invitando a otros referentes en el tema. Así que estamos muy contentos con todo el resultado. Maravilloso, Fer. Y con este adelanto, entonces, que nos pasá. Sabemos que fue un trabajo monumental, colectivo, monumental, pero que vos tuviste ahí la esencia de llevar adelante. Digo, con la Feria del Libro de Buenos Aires, que habíamos estado tres semanas antes en el desarrollo. Nosotros estuvimos haciendo el infoclaxo en una ocasión, pero sabemos la intensidad que tuvo las semanas anteriores. Así que la felicitación es por eso. Fer, hace unos minutos veíamos a Boaventura de Sousa Santos, que compartió diálogo magistral con Manu Dávila. ¿Y algo de eso tiene que ver con la novedad editorial? Sí, mira, porque te voy a contar una novedad editorial que no pasamos por el infoclaxo. Pero no pasamos con el infoclaxo porque salió en el mismo momento en que estábamos en Ciudad de México. Y se trata justamente de Manu Dávila, que compartió el diálogo con Boa. El libro es Siempre fue sobre nosotras. Es el segundo, es un libro sobre relatos de la violencia política de género en Brasil. Y este es el segundo libro que incorporamos a nuestro catálogo de Manu Dávila, que ya todos la conocen, que es una referente feminista y de la política brasileña y de América Latina, no es cierto, tan presente en toda la red claxo. Y ya habíamos publicado un primer libro de Manu, es Por qué luchamos, que era un texto más sobre divulgación destinado a las mujeres jóvenes que querían acercarse por primera vez al feminismo. Y ahora contamos que ya está disponible en la librería latinoamericana y caribeña, en acceso completamente abierto y gratuito para su descarga, este nuevo libro, siempre fue sobre nosotras, que es un libro dedicado a las mujeres que alzaron la voz para denunciar la violencia política de género. Entonces, Manuela lo que hace allí es reunir los testimonios de 14 mujeres, figuras políticas de gran relevancia, luchadoras y militantes de organizaciones sociales en Brasil, que alzan y calzaron la voz para denunciar, para sancionar, para deconstruir la violencia política de género, de la que son víctimas, y señalar que esta violencia, como hablamos todo el tiempo, no constituye un caso aislado de una, de otra, no son casos individuales, sino que es preciso leerlos como una señal para el resto de la sociedad. Y todos estos testimonios coinciden en que por ese motivo es que es tan importante visibilizarla. Si se enfrenta, si es posible castigar a los agresores, entonces el mensaje va a ser que la sociedad ya no acepta ni tolera más la violencia contra las mujeres. Entonces me parece que es un libro fundamental. Y surgió el puntapié inicial de este libro de los ataques de odio y de las fake news que se difundieron en 2020 en Brasil cuando su autora, Manu Dávila, durante los debates de la primera vuelta de las elecciones municipales de Brasil, digamos, había sufrido. Entonces ella sufrió una catarata de ataques ante la sonrisa cómplice del resto de los candidatos que eran varones y que ella se puso a reflexionar sobre el hecho de que si los hombres públicos podían guardar silencio frente a los ataques que ella estaba sufriendo, difundidos en absolutamente todos los medios de comunicación, ¿cuánto más serían los hombres capaces de ignorar la violencia contra las mujeres, por un lado en la vida cotidiana y por otro lado en sus decisiones políticas? Entonces, a partir de todo eso, fue que Manuela decidió escribir un libro plural en el que estas 14 referentes políticas denuncian la violencia de género, aquella que sufren en su activismo y en su militancia, por el simple hecho de ser mujeres. Y entre esos testimonios se encuentran, por ejemplo, el de la propia Manuela, el de Daniel Franco, hermana de Mariel, el que escribe el prólogo al libro, que los invitamos a que lo lean, y el de Dilma Rousseff, entre muchísimas otras mujeres. Es un libro interesantísimo, que me parece que es necesario que todos leamos. Y que ya pueden descargar y muy pronto, en unas dos, tres semanas, ya empieza a circular en librerías de Argentina, de México y en América Latina, en cualquier lugar donde lo pidan. Súper potente, aparte de esa tapa, Fer, con las caras de todas esas mujeres, están como impresas, como si fuesen unos, no sé si grafitis, no es la palabra exacta, digo, pero queda maravilloso, como en esa tapa, que después referencia con las mismas caras, a medida que van los testimonios de cada una de estas protagonistas, con unos nombres, vos dijiste serigrafías, ahí me manda Guido, no sé si es exactamente, pero sí es como cuando uno hace algo parecido ahí en las paredes, pero adentro, cada uno de los testimonios, tú dijiste alguno de los nombres, Fer, pero realmente es impresionante este libro, así que felicitaciones, y lo más interesante, que ya se puede descargar, o sea, si en este momento dicen, ya quiero descargarlo, ya entran ahí a claxo.org, o entran directamente a la librería, y van a poder descargarlo, junto con el resto de los libros. Y entiendo, Fer, con una etapa, este medio año que queda, hasta fin de año de 2022, intenso también en el área de publicación. Estamos planificando una enorme, enorme cantidad de publicaciones, para, por un lado, profundizar las colecciones estratégicas, de colección legados, antologías esenciales, masa crítica, que les cuento, un súper anticipo, muy, muy pronto, tenemos un libro de Rita Segato, dentro de masa crítica. Así que, digamos, tenemos como novedades muy potentes, de acá a fin de año, y también nuevas colecciones, nuevas propuestas, y algo que me interesa, en particular, difundir, es que vamos a hacer, dos convocatorias abiertas, en publicaciones. Una, sobre miradas latinoamericanas, más adelante, en algún otro infoclaxo, vamos a dar más detalles, y otra, con una colección para jóvenes, investigadores e investigadoras, más para fin de año. Así que, atento a todas las convocatorias. Fer, impresionante, te agradecemos muchísimo, como siempre, pero sobre todo, por estos niveles de producción, de acercarnos, y materiales, que se pueden, que son de acceso, libre, directo, de un acceso abierto, y eso realmente es muy potente, porque eso, decididamente, es democratizar el conocimiento. Fernanda, nos volvemos a encontrar, en unas semanas, para que nos sigas presentando, algunas de las novedades, y sigamos charlando. Muchas gracias, Gustavo, un abrazo. Y gracias por toda la movida, porque sabemos que te tuviste que mover a otro lugar, porque había un problema con internet, todos hicimos toda una movida, y Fernanda también estuvo ahí, con toda la velocidad, se movió a un lugar, para poder salir, y que todo salga bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Fernanda Pampín, responsable editorial, de Claxo, y ahí nos presentaba, el libro de Manu Dávila, pero realmente, con el resto de los materiales, un balance también, de lo que sucedió, en la Feria del Libro, dio súper, pero súper potente. Unos mensajitos, y nos estamos yendo, porque ya estamos llegando, al final, de este programa, un mensajito de Laura Mier, dice, qué bueno, escucharlo nuevamente, Buaventura Santos, gracias Claxo, gracias Laura, por estar al otro lado, qué bueno, que lo, quiere decir que estuviste ahí, o por lo menos lo viste de manera online, pero genial, que estás presente. Juan Casillas, dice, saludos, Gustavo Lema, desde Tepoxtlán, México, parte del movimiento de transición, de las ecualdeas, gracias por tu pasión por la vida, por lo verdadero, un abrazo, fraterno, y agrega, muchas gracias a todos y todas, las que han logrado ascender a la conciencia, el bien común, y escriben con su diario, vivir el libro, re evolucionario, de la dignidad humana. Hermosos mensajes, Juan, gracias por tomar del tiempo, y regalarnos estos mensajes, aquí, en el chat del Infoclaxo, y participar activamente, porque cada una de tus palabras, abría como una ventana, a pensar otras cosas, así que muchas gracias, a todas y todos los que están, participando del otro lado, y este programa no se hace solo, y hoy que fue a las corridas, mucho menos, hoy que, no saben, la maratón, Guido, salió volando en una bicicleta, Eric Domer corriendo, Eric tenía 200 metros, tampoco tenía tanto, pero bueno, salió corriendo también, Fernanda también, Noelia, Ángel se quedó ahí por las dudas, y se caía todo, él estaba ahí, en el comando central, de Claxo, para que se avisen todas las cosas, y llegamos finalmente, todos, a que saliese, por eso digo, Guido Fontán, Eric Domer, Noelia Crossy, Ángel Dávila, Sebastián Higa, Marcelo Yardino, Jimena Sassas, Cristian Iturricha, Alejandro González, y Pablo Oliveira, nuestra responsable, del Info Claxo, en portugués, nosotros nos estamos despidiendo, mi nombre es Gustavo Alema, y nos volvemos a encontrar, en una semana, cuando volvamos a abrir, la puerta del Info Claxo, para seguir, pensando en nuestra América, chau, muchísimas gracias, por acompañarnos, hasta la próxima. Sous-titrage Société Radio-Canada